Muy buenos días, día lunes, inicio de semana. El día de hoy quiero seguirles compartiendo algunos de los hábitos de la gente inteligente, del libro Hábitos de la Gente Inteligente. Bueno, el primer hábito que les quiero compartir el día de hoy es realiza experimentos de vida. ¿A qué se refiere esto de realiza experimentos de vida? Significa que tú tienes que probar, hacer, ahora sí que a prueba y error, las cosas y ver cuáles son tus resultados. Ejemplo, no sé, ahorita voy a poner el ejemplo de ahorita que estaba corriendo, ¿no? Hay veces que yo troto poquito y ya aguanto grandes distancias, ¿no? Y empiezo a trotar y me voy trotando despacio, 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 despacio. Un experimento que de repente hice, dije, bueno, ¿y qué pasa? Si ahora corro a toda velocidad, ¿cuánto tiempo aguanto? O entonces empecé a correr a toda velocidad y ya me di cuenta cuánto tiempo aguantaba, ¿no? Y después dije, bueno, ¿y qué pasa si ahora corro rápido y después troto despacio a ver cuánto tiempo aguanto? Y entonces fue haciendo experimentos para ir viendo cuál era la forma en la que podía sacar un mejor desempeño de mi ejercicio en la mañana, con poco tiempo poder tener un buen ejercicio, ¿no? Entonces, ese fue un experimento de vida. Pero así como ese puede ser cualquier experimento de vida, ¿no? En un proceso, no sé, vamos a pensar en un jovencito que está conociendo a una nueva chica que le gusta, ¿no? Un experimento de vida sería el cómo la trata, ¿no? Primero si le ofrece una flor, ver cuál es la reacción. Después si es un poco cursi en su hablar, ver cuál es su reacción. Después si es seco, ver cuál es su reacción. Y a través de ciertos experimentos irá él encontrando la manera en cómo prefiere la chica que lo... que como prefiere ser tratada, ¿no? Pero él tiene que estar a prueba y error. Está probando para conocer a la otra persona y poder saber qué es lo que le gusta y qué no le gusta. Eso es un experimento de vida, ¿no? En la parte laboral, un experimento de vida, ¿no? El trabajo con nuestro jefe o con nuestros compañeros, ¿no? Un experimento de vida sería ver qué pasa si llego y lo saludo. Ver qué pasa si llego y lo saludo de mano a cada uno. Ver qué pasa si llego y lo saludo de mano a cada uno. Y aparte les traigo un café. Son experimentos de vida. Cómo van a ser las reacciones y demás. Entonces, esos son experimentos de vida, ¿no? Entonces, hay que hacer experimentos de vida. Hay que buscar cosas diferentes. Estar cambiando, innovando, para aprender más y ser más inteligentes. Otro de los hábitos de la gente inteligente es hablar con niños pequeños curiosos. Ustedes saben que los niños pequeños curiosos todo el tiempo están preguntando. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, para nosotros a veces puede llegar a ser un fastidio el que esté pregunte y pregunte y pregunte. Pero pensemos, gracias a esos, ¿por qué? Que nos está preguntando. Vamos adentrándonos, vamos profundizándonos en un tema. Y en la medida que profundicemos, vamos aprendiendo más el tema. Normalmente va a llegar un momento en el que no le sepamos dar respuesta al por qué. Entonces, pues podremos averiguar el por qué para darle respuesta. Entonces, eso es otra forma inteligente. Otra forma de tener hábitos inteligentes, ¿no? Uno más es resolver problemas matemáticos mentalmente, ¿no? Entonces, hacer operaciones en la cabeza. Sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, raíz cuadrada. Todo esto nos ayuda a tener la habilidad matemática siempre en la conciencia, estar desarrollando esa habilidad. Y entonces tener mayor habilidad numérica, ¿no? Entonces, es una forma de ser más inteligente. Otra forma que tenemos para poder ser más inteligentes, otro hábito, es tener pláticas estimulantes con gente que nos ayude a la reflexión. ¿Qué es esto? Todos nosotros conocemos a alguna persona que es nuestra amiga o nuestra amiga que sabe escuchar, ¿no? Entonces, esas personas que saben escuchar son muy buenas porque tú les empiezas a platicar algo y ellos nada más se te quedan viendo así como que, mmm, ah, ok. Y te ve, te observa y nada más te va dando retroalimentación con la vista, ¿no? Te va dando retroalimentación con su escucha, ¿no? Pero está callado escuchándote, ¿no? Entonces, te estás platicando con él y solito como que te van cayendo los vintes, ¿no? Porque te está dando retroalimentación. Y ya si le preguntas, oye, ¿y tú cómo ves? Pues él a lo mejor te va a dar un punto de vista, ¿no? Te va a ayudar a reflexionar y te va a ayudar a lo mejor a ver algo que tú no habías visto en un problema, ¿no? Entonces, eso es algo muy padre, tener gente que te ayude a reflexionar. Por ahí aprovecho un saludo a mis amigos. Hay tantos, en especial ahorita a George, que seguramente está viendo este video. Este, él siempre me ayuda a reflexionar. Cuando traigo algún problema, pues nada más le llamo, nos vamos a tomar un café y pues ahí resolvemos el mundo, ¿no? Entonces, bueno, antes de seguir, pues si te está gustando este video, dale manita arriba. Este, compártelo. Ya tenemos canal de YouTube en Radax. Por favor, suscríbete. Suscríbete a nuestro canal. Y este, y sigamos, ¿no? Un hábito más que tenemos es el hecho de tener este... Amigos de diferentes... Con diferentes criterios o diferentes a nosotros, ¿no? Esto aquí nos ayuda a diversificar, ¿no? Tener gente que sea diferente a nosotros. Nosotros normalmente, pues nos acoplamos bien con la gente igual que nosotros, ¿no? Pues porque piensan igual que nosotros. Está bien, pero también necesitamos tener amigos que sean totalmente diferentes que nosotros. Que piensen totalmente diferentes, ¿no? Que le vayan a otro partido político. Que le vayan a otro partido de este... Del equipo que a mí me gusta, de deportes, que tenga otra religión, que piense diferente, ¿sale? Porque al tener ideas diferentes de otras personas, nos retroalimentamos ambos y ambos vamos creciendo. Vamos aprendiendo y vamos creciendo, ¿sale? Entonces, estos son algunos de los hábitos de la gente inteligente, que espero que te gusten. Todavía me quedan por ahí cinco hábitos. Voy a leerlos. Yo espero que entró ahí mañana y les voy a compartir nuevamente otro video para, pues, que tengas la resina completa de este libro, ¿no? Espero que les haya gustado. Por supuesto, síganos en Radax a través de YouTube, en Radax.tv, en nuestra página web. Y bueno, sigo en contacto, manita arriba, comparte y suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias, ya los dejo que ya voy regresando a mi casa, ya para meterme a bañar. Hoy corrí muy poquito, hoy corrí nada más tres kilómetros. Una carrera rápida de 25 minutos que tenía poco tiempo. Entonces, pues, aprovechalo al máximo. Igual, tú, te invito a que hagas ejercicio. Seguimos en contacto. Bye, bye.